www.feyyaz.com Le digo, no, yo cuando voy a despedir, en la terraza, le dije que me voy, y ella me dice hoy, me voy a contigo, cacho, pero terrible, que onda, tal que tuve que va a hacerme con todo el emo contra el otro, cero, cero, glamour del otro, oye, para más, para más, aquí estamos en casa. Ok, ya. Oye, yo le dije, mira, si te vas a poner en esa situación, me complica, lo mejor y más fácil es que me... Yo le dije, mira, si te vas a poner en esa situación, me complica a mí, que no tiene nadie, que estamos hablando de... Sí, mira, si yo... Chiquillos, chicos, yo voy a hacer un tarde, no, no se, se pueden ver acá. Esto no es así, por favor aquí. Yo, ¿qué sé? Relájame. ¡Ey! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Ya estoy yo! ¿Qué te vas a hacer? ¿Una cerveza? ¿Y tú qué tal servir? ¿Una cerveza? ¿Y tú qué tal servir? ¡¿Y tú?! ¿Qué te vas a hacer? Estamos dos, tres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, estamos bien. ¿Sí? No, bueno y eso. ¿Qué pasa? Sería el pijama en la caballa, eh. ¿Pero tú dices que tienes un piqué? ¡Salud! Oye, mamá, ¿qué te pasa? ¿Loco qué onda? Le cuento, por favor. ¿Le cuento, joven? Sí, por favor. Fanny, ¿cuál era la mesa del joven aquí? Nada, nada, después te explico. ¿Y qué pasa? ¿Le pasa algo, joven? Le cuento, si le pasa algo, joven. Le cuento, si le pasa algo, joven. Le cuento, si no tengo plata. ¿Cuánto, eh? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!